En Monterrey está nuestra compañera Sara Soberano, anoche fue una jornada muy violenta, hubo varios baleados y un atropellado. Sara, ¿cómo estás? Buenos días. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saludo con gusto y me enlazo contigo para dar a conocer los hechos que se registraron durante esta cuarta nocturna. En primer lugar, tres hombres sin vida y uno más lesionado fue el saldo de un ataque a balazos registrado en el municipio de Escobedo. Se trasladaron a un hospital de la localidad al hombre lesionado, mientras que la Cruz Roja confirmó el deceso de las otras tres víctimas. Posteriormente, un hombre fue privado de la vida tras ser partícipe de una riña y recibir varios impactos de bala. Esto ocurrió en calles de la colonia La Reforma, municipio de Monterrey. Casi simultáneamente y a pocos metros, otro hombre fue atacado y resultó con graves lesiones por arma de fuego también en el municipio de Monterrey. Este hombre caminaba al costado de una tienda de autoservicio ubicada en la colonia 23 de marzo, cuando fue atacado por presuntos sicarios. Posteriormente, un hombre resultó lesionado tras ser blanco de las armas de presuntos delincuentes en el municipio también de Monterrey. Ya más tarde, un hombre perdió la vida tras ser arrollado por un vehículo que se dio a la fuga. Este fatal accidente se registró en la colonia industrial municipio de Monterrey. Y para finalizar este reporte, tras protagonizar un accidente, otro motociclista perdió la vida. Este estrellamiento frontal ocurrió en la colonia Bernardo Reyes, en Monterrey. Hasta aquí el reporte, Francisco. Muy buenos días.